Me llamo Rosa Gutiérrez, soy de la organización San Marco y de la comunidad Tuscapacha de los Alizos. Construimos soberanía alimentaria, sembramos maíz, anco, cayote, si bien no tenemos agua, pero lo hacemos en épocas de lluvia. Nosotros también conservamos nuestra semilla, la semilla que cosechamos es la misma que usamos para la siembra siguiente. También cuando cosechamos y sembramos, también hacemos soberanía alimentaria difundiendo, transmitiendo también nuestros saberes, cómo nosotros conservamos nuestras semillas a lo largo del tiempo y cómo las seguimos conservando también. Y construimos soberanía alimentaria también al defender nuestro territorio, porque lo defendemos. Construimos soberanía alimentaria también defendiendo nuestros territorios y también haciendo saber al mundo entero cómo nosotros defendemos el medio ambiente, porque la naturaleza es parte de nuestro ser, es parte de nuestra cultura, de nuestra identidad y de nuestros saberes. Gracias. Gracias.